Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez sobre algo que ya hemos hablado, ya hemos conocido, ya hemos visto Pero todo cambia ante las nuevas cosas O sea, tenemos esta imagen que nos mostró Kefir hace un tiempo Estrictamente el 4 de diciembre Hace 9 días Hace 9 días Tenemos esta imagen Y nos mostraron hace 2 días la imagen de las cuevas Como les dije en el video pasado Las cuevas son la nueva zona oscura Y la zona oscura traía nuevos elementos Ahora les voy a hacer un puff Con lo que les voy a decir Uno de mis viewers me dijo ¿Sabes que vi el otro día? Estaba viendo un video y se me ocurrió Ver de que está hecho el Terminator ¿Saben de que está hecho el Terminator? Así es Miren esto Miren esto Se los voy a acercar, acercar, acercar ¿Qué dice acá? El endoesqueleto del exterminador está formado por una nación de titenio intuxteno Oh my god Oh my god Nosotros pensamos que tal vez sean robots o era Genesis o lo que sea Pero Pero con esta imagen Es lo que viene en la siguiente actualización Tenemos el barco Tenemos las gaviotas que están en el mar Tenemos el Papa Noel que es del evento navideño La playa que es del muelle El globo supongo que es de la fiesta navideña Y nosotros estábamos en duda de ¿Qué carajos era esto? Miren Miren Increíble Increíble Uff Cuando me dijo esto Jagger y eso dice Uff Y era como Oh no puede ser No puede ser Yo dije Tal vez Un mineral nuevo Pero ¿Existe la posibilidad de que sean dos? ¿Existe la posibilidad De que sean dos? ¿Porque está hecho de las dos cosas? Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Increíble La verdad Este es un video corto Para mostrarles la teoría Que formuló Jagger Y me la compartió a mí Y me dijo Tenés que hacer un video de esto Y acá estoy diciendo un video de esto Que me pareció súper importante Súper 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 importante Así que gente Nos faltan una semana En una semana tendremos actualización Más o menos Tal vez un poco más Tal vez un poco menos Así que es muy probable Que tengamos el titanio y tusteno Titanio Titanio Y tusteno Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado la teoría Porque es una teoría No estoy diciendo que esto es Un hecho Si les gustó Suscríbanse al canal Pongan la campanita Para más videos en YouTube Síganme en Twitch Síganme en Instagram Síganme en Twitter Que en Twitch hago directo Lunes a sábado Hoy no Porque hoy es domingo Así que mañana Nos vemos En un próximo video O en un próximo stream Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!